El Ayuntamiento saca a licitación el proyecto de adecuación de aparadas de autobús de la Línea 1. El proyecto consiste en combinar ST de diagnóstico rápido, ST de antígeno, con un cuestionario de inteligencia artificial. Te hace unas preguntas y la inteligencia artificial junta esto con el resultado del test y te da una fiabilidad. Pues se ha comprobado en este proyecto igual que una PCR, pero muchísimo más barato, muchísimo más rápido. Primer viernes de mes de marzo y el Medina Feli vuelve a llamar a sus devotos a la Iglesia de Santa Cruz. Muy buenas noches. Primero de marzo le hemos avanzado en titulares algunas de las noticias más destacadas de la jornada. Enseguida los detalles de esas informaciones. Antes les contamos que el consorcio de bomberos señala la importancia de los detectores de humo. Desde el consorcio provincial alertan del incremento del número de incendios en viviendas, principalmente en temporada de invierno. Aconsejan no salir de la casa si el humo ya está en la escalera y cerrar todas las puertas al fuego. El incendio de Valencia ha activado muchas alarmas en la sociedad, pero analizadas al detalle, las circunstancias no responden a los patrones habituales. Desde el consorcio de bomberos de la provincia se ha recordado que no salir a las zonas comunes cuando hay humo, cerrar cuantas más puertas al fuego mejor o encerrarse en una habitación ventilada siguen siendo las principales recomendaciones para salir indemne de un incendio. Tenemos que seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, un incendio de vivienda en un bloque de piso, tenemos que intentar si podemos quedarnos en el restaurante de nuestras casas. Yo sé que es difícil después ver esas imágenes. Una puerta, pero una puerta a nuestra casa, la que sea, incluso de cristal, lo que sea, lo que va a hacer es que va a ralentizar la propagación del humo. Entonces es muy importante cerrarle las puertas a las que podamos al fuego, todas las que podamos. El jefe de zona de bomberos en la Bahía de Cádiz, Ignacio Pérez, también ha alertado de la falta de conocimiento que aún existe en la prevención. No solo ha señalado la recomendación de evitar dejar fuegos y estufas eléctricas encendidas o sobrecargar las regletas. El tema eléctrico también es algo que siempre nos preocupa, todos los años tenemos algún tipo de incidencia y bueno, hoy también hemos hablado de los patinetes eléctricos, estas sobrecargas, es que hemos tenido algunos incendios, es decir... Pérez ha incidido también en la importancia de instalar en las viviendas detectores de humo o fuego que verdaderamente pueden salvar vidas. Para nosotros es lo más... una de las cosas que yo creo que en el momento que consigamos que sea de obligado cumplimiento y que nos lo tomemos más en serio en España, va a disminuir mucho el número de víctimas en España. Unos productos muy fáciles de adquirir y cada vez más eficientes en conectividad como en operatividad. Lo aconsejable es ubicar uno en la cocina y otro en el salón. El 50% de los incendios de vivienda, yo diría que en torno a 60, se producen en el salón. Pegadores, estufas y demás, y el salón es un sitio muy competitivo. Entonces, el salón sería un buen sitio para colocar un detector de incendio. ¿El de humo o el de temperatura? Según el jefe de bomberos, en un incendio es imprescindible mantener la calma, intentar controlar la situación dentro de las circunstancias. Fundamental no pararse ni volver a por objetos personales y siempre seguir las instrucciones de bomberos y cuerpos y fuerzas de seguridad. Cádiz ha acogido hoy la firma del Manifiesto para el Desarrollo de la Sostenibilidad en el Ecosistema de la Náutica y los cruceros en los puertos andaluces. Un documento que busca impulsar la economía azul con medidas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Los consejeros de Presidencia Antonio Sanz y de Sostenibilidad y Medio Ambiente Ramón Fernández Pacheco han rubricado la adhesión de los 29 puertos autonómicos junto a los presidentes de las autoridades portuarias de la Bahía de Cádiz, Algeciras, Málaga, Almería, Motril, Sevilla y Huelva, que se han unido a esta iniciativa que persigue unos puertos verdes y sostenibles impulsores de la economía azul. Para nosotros es un gran impulso de nuestro compromiso con ser puertos sostenibles, como os decía, no solamente desde el punto de vista medioambiental, sino desde el punto de vista también importante social y económico. Este compromiso de colaboración plantea medidas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo, ya que viene de la colaboración de los puertos andaluces. El consejero de Sostenibilidad ha expresado que el proceso de transformación de los puertos va encaminado a la sostenibilidad y que proviene también de la demanda de la sociedad. Hacemos porque así nos lo demanda la propia sociedad, una sociedad concienciada con la necesidad de que los criterios de sostenibilidad se apliquen de manera transversal a todas las acciones, insisto, que los responsables públicos, las administraciones públicas y de manera muy especial la Junta de Andalucía emprende. El consejero de Presidencia Antonio Sanz ha incidido en el compromiso del gobierno andaluz con los puertos que considera ejes de la economía andaluza, a la vez que quiere consolidar un modelo de crecimiento turístico basado en la innovación, la competitividad y la responsabilidad social y ambiental. Por último, Fernández Pacheco ha planteado un nuevo modelo de control de los residuos que generan las embarcaciones. Así ha propuesto la creación de un proyecto piloto para garantizar la trazabilidad de los residuos que las embarcaciones entregan a los gestores en los diferentes recintos portuarios. Y en el marco de esta comparecencia, Antonio Sanz ha guardado prudencia sobre una posible venta de la planta de Airbus Puerto Real a un grupo industrial chino. El consejero de Presidencia ha manifestado a preguntas a los periodistas sobre este tema que la institución andaluza tiene que guardar cautela. De confirmarse esa información, Sanz ha respondido que se valoraría positivamente. También ha querido poner en valor el papel de la administración andaluza en facilitar cualquier tipo de operación que venga a consolidar proyectos que se vinculen a la creación de empleo. El Gobierno andaluz vamos a guardar prudencia y cautela sobre esa información que usted transmite. Pero, en todo caso, lo que sí le puedo decir es que, como siempre, todo lo que sea bueno para Cádiz nos va a alegrar. Y también, si me lo permiten, pues poner en valor el papel de la administración andaluza en estas cuestiones, que es un papel activo. Más noticias de este primero de marzo. El Ayuntamiento reformará las paradas de autobús de la línea 1 con criterios de accesibilidad y una mayor operatividad. El proyecto incluye un nuevo punto de recogida de viajeros para atender las demandas del barrio de La Laguna. La Junta de Gobierno local ha aprobado el proyecto para mejorar la accesibilidad de las paradas de la línea 1 del autobús urbano. Con un presupuesto de 1.091.000 euros, cuenta con financiación de fondos europeos el programa de bajas emisiones. La actuación estima un plazo de cinco meses de obra si acometerá mejoras en las 24 paradas del recorrido desde Cortadura hasta Plaza de España. En la zona principal de acceso de la avenida, desde la entrada de la ciudad hasta el hospital, siguiendo las indicaciones de los informes de tráfico, intentar evitar la eliminación de los cajones de parada que inicialmente se preveía en la totalidad del recorrido. Se han buscado otras soluciones que mejoren la accesibilidad y la anchura del acerado, pero siempre buscando también no perjudicar al tráfico, sobre todo en ese primer tramo, que es el que más congestión se puede producir. Entre las actuaciones previstas, la creación de una nueva parada para atender las demandas de Barrio de la Laguna o modificaciones sustanciales de puntos como el de la subdelegación del Gobierno. Hemos incorporado la tan demandada parada que se pide en la Laguna por parte de los vecinos del barrio, una parada nueva que se añadirá al recorrido a la altura de aproximadamente la tienda de Antonio Ardón, que ya no es otro negocio. También se ha hecho en la parada que está en frente de Telegrafía Sin Hilos y se saca el cajón para permitir el ancho de acerado correcto. Y al ser tres carriles pensamos que el impacto es menor y el carril derecho puede absorber ese contexto. La Junta de Gobierno local ha aprobado además el convenio de colaboración para la celebración de las Olimpiadas Escolares del 14 al 17 de marzo y también se ha autorizado el rodaje de varias escenas de la película Coraje de José Manuel Rebollo el próximo mes de mayo. Y el pleno del patronato del Festival Iberoamericano de Teatro de Cádiz ha acordado crear una comisión gestora de cara a la organización de la próxima edición del FID. Desde el patronato agradecen el trabajo de la hasta ahora directora Isa Aguilar tras el desistimiento de su contrato. La intención es rediseñar el modelo del festival y enraizarlo de nuevo en la ciudad, tal y como ha asegurado la concejala de Cultura, Maite González Negroto. Pensábamos que había perdido cierta esencia del mismo. ¿En qué momento se ve si se pierde, si no se pierde? Bueno, pues primero en el propio FID y en la propia participación de la ciudadanía. Tenéis que recordar que el FID ha sido una fiesta durante estos casi 38 años, una fiesta en la calle, una fiesta de color, la gente participando y demás. ¿Qué es lo que veníamos? Se ha perdido o no se ha conseguido que involucrar a lo que es la ciudadanía, involucrar a otras compañías de teatro de la propia localidad de Cádiz. Y más noticias en clave municipal. El ayuntamiento ha anunciado que abonará la subvención Amigas al Sur este mismo mes de marzo. La Delegación de Asuntos Sociales está realizando los trámites para que puedan recibirla. En este mes ha respondido así a las reivindicaciones de la asociación acerca de la subvención municipal en la que hablan de incumplimiento por parte de la Administración Municipal. Según explican, de los nueve convenios de canalización de subvención directa que se tramitan desde la Delegación de Asuntos Sociales, cinco son de prepago, por lo que siempre tienen prioridad a la hora de constituir el expediente. Argumentan desde fuentes municipales que de estas cinco entidades, cuatro han presentado la solicitud de convenio antes que Amigas al Sur y se están tramitando sus expedientes. No obstante, y pese hasta que ahora nunca han cobrado su subvención hasta finales de mayo, según el ayuntamiento, se está trabajando para que puedan recibirla a lo largo de este mismo mes de marzo. El INIBICA desarrolla un dispositivo pionero para el cribado de COVID mediante inteligencia artificial. El Instituto de Investigación e Innovación Médica de Cádiz ha presentado esta aplicación en el Mobile World Congress de Barcelona. Los científicos del Instituto de Investigación e Innovación Biomédica de Cádiz y INIBICA han presentado en el Mobile World Congress de Barcelona un proyecto salido de sus laboratorios en la capital gaditana que es pionero a nivel internacional. Se trata de una aplicación de inteligencia artificial para el diagnóstico de la COVID-19 que ofrece un cribado rápido y fiable. La tecnología para este sistema ha sido desarrollada durante los dos últimos años mediante un estudio clínico en distintos centros sanitarios. Esto se ha hecho efectivamente en los laboratorios de INIBICA, en Cádiz, en los centros en concreto de Puerta del Mar y Puerto Real aquí en la provincia. Y el proyecto consiste en combinar ese test de diagnóstico rápido, ese test de antígeno, con un cuestionario de inteligencia artificial. Te hace unas preguntas y la inteligencia artificial junta esto con el resultado del test y te da una fiabilidad, pues se ha comprobado en este proyecto igual que una PCR, pero muchísimo más barato, muchísimo más rápido. Este avance ha sido posible gracias a la colaboración con la empresa E-Process Med y la financiación económica de la Junta de Andalucía a través de fondos europeos. El gerente de INIBICA, Julio Ríos, en entrevista concedida a nuestro programa Saludablemente, ha adelantado que la nueva aplicación se podrá ampliar a otras enfermedades. A lo mejor lo aplicamos, por ejemplo, a enfermedades infecciosas y me quedo ahí. Hemos pedido la mejor financiación para hacer otras aproximaciones que nos va a beneficiar a todos y a todas. Recordar que el INIBICA es un instituto universitario de investigación mixto liderado por la Universidad de Cádiz y que nació a través de la alianza con la Administración Universitaria y Sanitaria de la Junta de Andalucía y la Fundación para la Gestión de la Investigación Biomédica de Cádiz, unificando el trabajo científico con la práctica asistencial y la docente universitaria para la mejora de la atención en salud. Los embalses de la provincia aumentan en poco más de 3 hectómetros cúpicos. Su capacidad tras las últimas lluvias actualmente se encuentran al poco más del 18% de media. Acaba el mes de febrero y las lluvias caídas en los dos primeros meses del año no han conseguido llenar los pantanos de la provincia de Cádiz, que a día de hoy se encuentran al 18% de media. Hace exactamente un año estaban al 31,4%. De hecho, el agua caída ha sido tan escasa en la última semana que, a pesar de que ha habido precipitaciones, nuestras presas solo han incrementado de media su capacidad en 3 hectómetros cúbicos. Según datos actualizados de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, los embalses que se encuentran en mejor situación son el de Arcos, al 82,95%, pero que solo cuenta con capacidad para acumular 14,6 hectómetros cúbicos, y el de Los Hurones, que con su depósito de 135 hectómetros cúbicos, está lleno al 50%. El que está en peor situación es el de Zahara El Gastor, con poco más de un 7% de llenado y una capacidad de 222 hectómetros cúbicos. Guadalcacín, el embalse más grande de la provincia, está al 15,9% de su capacidad total, que es de 800 hectómetros cúbicos. En clave política, la Red Feminista de Izquierda Unida de Cádiz ha animado a secundar los actos del próximo 8 de marzo. La formación política va a celebrar este sábado un encuentro mixto para abordar el papel de la mujer en la política y desarrollar un taller sobre nuevas masculinidades. La Red Feminista de Izquierda Unida en Cádiz ha animado a toda la ciudadanía a participar en los actos que se organizan en torno al próximo 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Ya que entendemos que aunque se hayan dado muchísimos avances, no podemos dar ni un paso atrás y tenemos que seguir avanzando en derechos y en libertades. Seguimos teniendo las mujeres datos de que tenemos en el mundo laboral, somos las más precarizadas, somos las menos valoradas e incluso tenemos algunos ámbitos laborales, como puede ser el trabajo de cuidado, donde somos las mujeres las mayores protagonistas y donde las condiciones no son las adecuadas. Bajo el lema Paz, Feminismo y Revolución, Izquierda Unida ha insistido en que a través del feminismo se puede avanzar en igualdad de oportunidades. Este año, desde Izquierda Unida, sacamos un lema que es Paz, Feminismo y Revolución, porque así es como entendemos nosotras el feminismo, una forma de luchar conjunta, una forma de luchar por los públicos, de luchar por los derechos y las libertades de todas, de todos y de todes y, por supuesto, una forma de seguir avanzando en derechos y en libertades. Este sábado se va a desarrollar un acto mixto en el que se valorará el papel de la mujer en la política, en la que se va a contar con concejalas y alcaldesas de Izquierda Unida y diversos colectivos y organizaciones. También se celebrará un taller sobre nuevas masculinidades que contará con ponencias de Javier Sánchez, coordinador local en Rota y de Pablo Terrada, miembro de la consultora Diferenciados. Estamos ante el tercer fin de semana de la cuaresma y los jóvenes tomarán la palabra el sábado con la celebración del pregón de la juventud Cofra. Además, el Ayuntamiento de Cádiz, en colaboración con Fundación Cajasol, inicia los actos que forman parte del programa Cuaresma para los Sentidos. Apenas quedan 20 días para un nuevo Domingo de Ramos y la actividad cuaresmal va en aumento. Tras un viernes, el primero de marzo, marcado por la devoción en la Iglesia de Santa Cruz y de San José y por las imágenes de Cristo presidiendo varios rezos del Viacrucis por las calles, los jóvenes se vuelven protagonistas este sábado. María del Valle Montes pone la voz este año en representación de los jóvenes y declamará su pregón en la parroquia del Rosario. A la una de la tarde se iniciará el pregón de la juventud Cofra, en donde la música también estará presente. Este sábado, el Ayuntamiento de Cádiz también iniciará el programa de actos de Cuaresma para los Sentidos, con la presentación de las imágenes secundarias realizadas por la imaginera Ana Rey en el Espacio de Arte Contemporáneo a las 10 de la mañana. Después, a las 12 y media del mediodía, se iniciará un pasacalles por el paseo marítimo de la agrupación musical Polillas. Y el domingo, a la una de la tarde, se celebrará el espectáculo Esencia Cofrade en la Plaza de San Francisco, donde se fusionará la música cofrade con el flamenco y el cante. Y a estos actos municipales se sumará el concierto de la banda de música Maestro Dueñas del Puerto de Santa María, organizado por la Cofradía del Perdón. El recital dará comienzo a las 12 y media del mediodía en la Iglesia de Santa Cruz. Y antes, a las 11 de la mañana, en el Centro de Arte Flamenco de la Merced, Siete Palabras presentará su cartel con un concierto de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Salud. El Cádiz Club de Fútbol visita a Vallecas con la intención de conseguir un triunfo que se resiste desde hace siete meses. Los del Cádiz están a siete puntos de Pelegrino del cuadro madrileño. Nueva oportunidad para el conjunto cadista de dar caza al equipo que le precede en la tabla clasificatoria. Los amarillos afrontarán el encuentro que le mide al Rayo Vallecano, conociendo el resultado del Real Crucelta de Vigo ante la Unión Deportiva Almería, que abre la jornada 27 en la Liga y Sports en Balaídos. Mauricio Pelegrino confía en la mejora de su equipo para sumar la ansiada victoria. El técnico argentino recupera a Lucas Pires tras cumplir sanción. Hemos mejorado en muchos aspectos, a nivel ofensivo, a nivel de confianza y hemos terminado con esa sensación de que es la manera que así sí podemos ganar partido. Duelan ante un equipo que cuenta con varios jugadores que vistieron la elástica amarilla, Dimitrieski, Aridane, Álvaro García y el más reciente Pacha Espino. Íñigo Pérez no podrá contar con el sancionado Pep Chavarría y mantiene la duda de Isi Palazón. Rayo Vallecano, Cádiz Club de Fútbol, este sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde en Vallecas, con el arbitraje de Alverola Rojas. Y más noticias. La regatista Aina Bauza intenta batir el récord de la travesía entre Cádiz y Bahamas. La mallorquina ha realizado la presentación de este reto en el Real Club Náutico de Cádiz. Desde donde partirá este domingo. Casi 4.000 millas separan a la regatista mallorquina de batir el récord de cubrir la travesía entre Cádiz y Bahamas en menos de 21 días, 11 horas y 18 minutos. Este es un mini 6.5, es un barco de 6,5 metros por 3 metros de manga y sirve para correr. Es un barco sin comodidades a bordo, sin nada. Al final es un barco que su principal objetivo es ir rápido. Un objetivo que lleva casi 3 años preparando y que vivirá en soledad y con los elementos mínimos necesarios. Su hazaña será retransmitida en streaming minuto a minuto. Bueno, aquí tengo luces, aquí todo es comida y ropa, velas, aquí tengo el agua, aquí tengo 100 litros de agua. Será este domingo a partir de las 11 de la mañana cuando la regatista Aina Bauza soltará amarras desde el Real Club Náutico Gaditano para realizar su reto trasatlántico. Y vamos ahora con la predicción meteorológica, aunque hoy con estabilidad y con frío, esas bajas temperaturas se mantienen, pero llegan las primeras precipitaciones de este mes, en este fin de semana con mayor probabilidad en la jornada de mañana sábado. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para mañana en la bahía de Cádiz nuboso y con posibilidad de algún chubasco débil y disperso en las horas centrales del día. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 18 grados de máxima y los 8 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del noroeste en el litoral. Para la provincia se esperan cielos parcialmente cubiertos, con lluvias más probables en la sierra y en el interior. Las temperaturas en ascenso, que fluctuarán entre los 18 grados de máxima y los 4 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán del noroeste y de poniente de fuertes a muy fuertes. Para el domingo la provincia amanecerá con nubosidad y precipitaciones débiles y regulares más hacia el oeste. Las temperaturas mínimas en ascenso y con vientos de poniente fuertes rolando a flojos variables. A continuación les ofrecemos las tablas, doleajes y mareas. ¡Gracias! ¡Gracias! Y un último apunte. San Vicente de Paul se suma a la lucha contra la leucemia infantil. El Colegio Gaditano se ha unido a la propuesta solidaria con el fin de recaudar fondos para la Fundación 1 en 13.000, que trabaja en la investigación y realiza actividades a lo largo de todo el país para concienciar a la población sobre la importancia de la donación de médula y el apoyo a las familias afectadas. Poco antes de las 12 del mediodía y tras la pausa del recreo, escolares de infantil, primaria y secundaria del San Vicente de Paul han participado en esta marcha solidaria. Bajo la campaña La Vuelta al Cole, que se está celebrando en colegios de varias ciudades, los participantes colaboran con una cuota de inscripción en la que se recaudan fondos para ayudar a la investigación que realiza la Fundación 1 entre 100.000. Así llegamos al final de esta segunda edición de Noticias Cádiz. Les dejamos en la compañía de nuestra programación de la emisora local y pueden seguir informados en nuestra página web en ondacadiz.es las 24 horas del día. Gracias por estar ahí. Feliz fin de semana. ¡Gracias!